¡Bien, yo, no, no! Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Como sabemos, el fútbol, aparte de deporte, es un gran negocio que mueve mucho dinero y el que tiene más, naturalmente tiene más poder De hecho, la misma falsa caverna mediática lleva años llorando y quejándose de los clubes-estado y está haciendo lo mismo, que es gastar millones y millones y están ofreciendo ya 250 millones por Kylian Mbappé un jugador que le queda un año de contrato Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva de las más importantes acaba de informar que Al-Hilal Saudi, el mismo club que quería fichar a Lionel Messi acaba de ofrecer a Robert Lewandowski 400 millones de euros por dos temporadas Ojo, estamos hablando de 200 millones limpios al año La misma fuente asegura que Robert Lewandowski de momento no ha dado el sí al club Saudi y lo está pensando Hombre, 400 millones limpios por dos años es una cifra que pocos mortales pueden ganar pero aún así, yo todavía tengo la esperanza de que Robert Lewandowski diga no a esta oferta astronómica para seguir siendo el 9 de nuestro querido Barça de cara a la próxima temporada De todas maneras, estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo